Bueno, vamos ahora a la parte más divertida en este nuevo módulo del curso de After Effects, donde vamos a ver cosas relacionadas con lo que es postproducción de imagen. Como saben, el After Effects es un programa que se utiliza mucho en todo lo que es postproducción de imagen. Así que esta es la parte que más les va a servir para los BFX que quieran hacer. La primera parte quizás no es la más divertida porque es todo lo que relaciona sobre el estabilizado de una imagen, que es cuando, por ejemplo, filmamos una imagen y queremos estabilizar el movimiento que tiene por un repulso al mover la cámara. Y la segunda parte sí es la parte más divertida de esto para lo que es BFX, porque es todo lo relacionado con traqueo de imagen. El traqueo es cuando queremos agregar, por ejemplo, un elemento que está filmado aparte a una misma toma y que esté como pegada con esa imagen. O, por ejemplo, si queremos hacer el seguimiento de un elemento, por ejemplo, tomo mi zócalo que está acá y quiero que siga el movimiento de mi mano. Bueno, todo eso se llama traqueo de imagen o rastreo de un punto. Así que, bueno, todo eso es lo que vamos a ver en este nuevo módulo del curso. Bueno, vamos a ver la primera herramienta que les había dicho que es sobre estabilización. Es la que vamos a usar cuando tenemos una toma filmada, por ejemplo, con cámara en mano y queremos corregir nuestro pulso. En este caso lo vamos a ver con un ejemplo bastante burdo, digamos, porque tiene movimiento de, más que movimiento de pulso, movimiento muy grande de rotación y un zoom. Es muy difícil que si nosotros hayamos filmado algo así, luego querramos que este plano en realidad se vea totalmente estabilizado, como si fuera con una cámara fija. Pero vamos a usarlo para poder ver todas las variantes y posibilidades que tiene. Todo lo que es este tipo de herramientas, tanto sea para estabilización y para traqueo, tenemos las que vienen con el programa, con After Effects. Y luego el After incorporó unas mejoras a estas herramientas que son bastante superiores y a su vez se puede trabajar con un programa que al principio era externo y luego también se incorporó para trabajar desde aquí adentro, que se llama Mocha. O como yo le digo, Mocha. Pero en realidad se pronuncia Mocha. Ese es uno de los mejores soft para todo lo que es traqueo, sobre todo, de imagen. Así que, pero bueno, vamos a ver un poco todas las variantes que hay. Bueno, tenemos este video, como saben, todo el material para cada ejercicio está en la parte de gráficas de ejercicio. Vamos a utilizar este video que se llama Video Stab 1 a E. Y vamos a abrir nuestro panel para estabilizar, donde también están todas las herramientas, traqueo y estabilización. Vamos a ir acá a Windows, podemos abrirla desde acá, donde dice Tracker. Y nos va a abrir este otro panel. O si yo también, haciendo clic derecho sobre el video, tenemos también las herramientas de traqueo, de estabilización, de traqueo y de movimiento. Vamos a trabajar igual con este panel, donde tenemos todo junto y siempre vamos a abrir desde aquí. Bueno, me voy a poner al principio y voy a elegir Estabilizar esta toma. Así que voy a elegir esta opción. Cuando clickeamos ahí, nos aparece este primer recuadro. Vamos a agrandar el visor para verlo bien. Que vemos que tiene una crucecita en el centro, un recuadro y luego un recuadro más grande. Lo que tenemos que hacer con esta cruz es ubicarla en un lugar de la imagen, donde haya algún píxel que tenga bastante contraste con lo que tiene alrededor. Por ejemplo, podría ser este. O vamos a subir la imagen. Podría ser cualquiera, como por ejemplo este de acá también. O sea, tiene que ser una parte de los píxeles de la imagen, donde haya algún contraste con lo que tiene alrededor, como decía. Y sobre todo que no se afecte por la luminosidad o algún cambio de luz en esa toma. Vamos a probar primero con este punto. Para mover este recuadro tenemos que hacer un clic aquí adentro del primer recuadro. Y eso nos va a permitir movernos y posicionarlo donde queremos. Vamos a ubicarlo acá. O podríamos elegir alguno que tenga más contraste, como por ejemplo este de acá. Este primer recuadro, que nosotros podemos agrandar o achicar haciendo un clic en cualquiera de los bordes y moviéndonos, es para determinar lo que está alrededor de nuestro punto que elegimos para rastrear. Y con que tenga un 20% alrededor de ese punto ya es suficiente. O sea, lo que estamos indicando de acá es lo que tiene alrededor ese punto que elegimos. Por eso con cuadrado pequeño ya es más que suficiente. Esta va a ser la porción de área que cuando nosotros iniciemos el rastreo de movimiento va a analizar. Y lo que va a hacer el programa es estabilizar a partir de acá. O sea, esto lo va a dejar quieto para que nuestra toma parezca que está mucho más fija. Este segundo recuadro, que también si nosotros hacemos un clic en el borde, podemos ir agrandándolo o achicándolo. Con lo que hacemos es determinar un área donde aparentemente se podría desplazar este primer punto de seguimiento que pusimos. Esto es cuadro a cuadro. O sea, nosotros acá lo que estamos indicando es que en el cuadro siguiente, si nuestro punto está acá, en el cuadro siguiente puede estar en cualquiera de estos lugares. Y no hace falta que hagamos un recuadro enorme, porque va a tardar mucho en hacer todo el rastreo. Así que simplemente con poner un área más o menos así es suficiente. Porque tendría que ser un cambio muy drástico para que de un cuadro a otro este puntito esté, por ejemplo, acá afuera. Entonces ahí perdería el rastreo. Pero bueno, no es el caso, porque siempre lo va a encontrar en alguna parte aproximada de este entorno, digamos. Bueno, una vez que hicimos eso, vamos a ver qué otras cosas tenemos acá. Dice que nuestro video de origen es este. Y ahí es donde va a poner todos los datos. El tracker se llama tracker1. Y lo que estamos haciendo es una estabilización. Podríamos hacer una estabilización únicamente de posición. Pero como dije, vamos a hacer algo todo completo para ver todas las funciones que tiene. Entonces vamos a marcar rotación, que es cuando el video se mueve, digamos, para un costado o para otro, en ángulo. Y escala, porque tiene un zoom también este video. Cuando cliquemos rotación vemos que nos aparece un segundo punto. ¿Eso por qué es? Porque necesita un segundo punto para determinar las variaciones de altura que hay con el primer punto. Y así ir corrigiendo la rotación que tiene. O sea, todo el rastreo de movimiento de estabilización lo va a hacer con este punto de tracker1. Y todos los datos para saber cómo se está rotando ese video lo va a sacar de acá. Y de esa forma poder corregirlo. Este punto de tracker2 también lo tenemos que situar igual a como situamos el primero. Vamos a buscar un punto que tenga contraste. Podría ser cualquiera de... Vamos a elegir este. Y le dejamos también un área un poco más chica. Le vamos a dejar a este. Este va a ser el área igual que en el punto 1. Donde va a ser todo el rastreo de movimiento. Y el cuadrado 2 es la porción de área que le damos para que encuentre a esta primer porción de punto de rastreo. Bueno, vamos a ver qué otras cosas tenemos acá en opciones. Vamos a hacer un clic ahí. Bueno, esto quiere decir por si se agrega algún plugin, que no es el caso. Lo que tenemos que corregir de acá, o cambiar si ustedes lo tienen así también, es poner RGB. Quiere decir que va a ser el rastreo de movimiento en este tipo de canal, ¿no? RGB. Si no lo haría en luminancia o en saturación. El mejor digamos que es el RGB porque tenemos una imagen con bastante contraste. Y con todo ese tipo de cosas que necesita para poder rastrear el movimiento. Aquí tendríamos que cliquear si fuera un video entrelazado. Este es un video progresivo. Porque si no tendría que decir aquí en esta parte. Entrelazado, campo superior e inferior. Así que no vamos a marcar esto porque no es un video entrelazado. Y vamos a dejar que cliquee hago esto porque es una opción que tiene como para mejorar el rastreo de movimiento. Bueno, no es necesario ver todo lo demás. Vamos a darle OK. Y vamos a comenzar. Vemos que cuando arrancamos, este segundo punto tiene problemas. Entonces vamos a hacer un undo. Bueno, vamos a elegir otro punto que tenga mejor contraste porque vemos que acá tiene problemas. Así que vamos a llevarlo ahí. Vamos a ver si funciona mejor ahí. Sí, vemos que ahí queda más fijo. No se mueve. Así que bueno, esa es la forma que tienen que ir buscando siempre que haya algún punto de traqueo conflictivo, buscar otro. Bueno, una vez que hizo todo el rastreo de movimiento, vamos a darle a Edit Target. Que en este caso va a aplicar toda la información sobre el layer del video. Y vamos a darle a aplicar. Y le decimos que use las dos dimensiones. Bueno, vamos a ver lo que nos puso acá. Vemos que nos agregó este layer los dos puntos de traqueo. Y aquí tenemos toda la info que le coloca al layer para poder ir moviéndolo. Vemos que lo que mueve es el Anchor Point. Como para ir desplazando el video de un lado u otro para poder dejarlo fijo. Y bueno, después en posición, solamente acá hay un clic. Porque ahí no encuentra otra variante. Y en escala, esto es lo que corrige cada vez que hay un zoom. Y esto es todo lo que corrige en rotación. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Ahí vemos que el video, pese a los movimientos bruscos que tenía. Queda fijo sobre ese lugar que nosotros determinamos. Y lo que nos aparece alrededor, que puede ser esto gris. O, voy a poner acá, seteo de composición. En negro. Seguramente ustedes lo tendrán así. Como tenemos ese zoom tan brusco. Vemos que se nos va hasta ahí. Pero bueno, el video, pese a todos los movimientos que tenía. Queda totalmente estabilizado como si estuviera firmado de una forma más fijo. Si nosotros quisiéramos usar este video, obviamente tendríamos que... Voy a poner esto en otra composición. Y por ejemplo, si se achica hasta ahí, tenemos que agrandar la escala. Más o menos hasta ahí, con lo cual estaríamos perdiendo muchísimo de video, ¿no? Pero por eso yo les dije que era un ejemplo bastante burdo, digamos. Como para poder usar todo. Posición, rotación, escala. Y vemos que tiene un temblequeo medio como gelatinoso por todas las correcciones que tiene que hacer. Pero bueno, como les decía, este es un caso, digamos. O sea, si nosotros tenemos una toma filmada así, es imposible que después la querramos de la otra forma. Pero vemos que la herramienta de estabilización, la primera que traía After Effects, con los puntos de traqueo, es bastante eficiente. Porque puede llegar a corregir todo eso. Vamos a ver ahora una segunda opción, que es con la parte de arriba. Y la vamos a probar con otro video. Y vamos a probarlo con esta nueva herramienta. Que trabaja sin los puntos de traqueo y de una forma más automática. Bueno, vemos que este video lo que tiene es únicamente el movimiento del pulso de la mano cuando está filmando. Se va moviendo, acá lo podemos ver, sobre todo en los bordes, como se va acercando o alejando. Y bueno, supongamos que nosotros lo que queremos es estabilizar este video. O sea, que quede lo más suavizado posible. Entonces, bueno, tenemos que volcar la herramienta desde aquí, como les había dicho, o desde acá. Lo voy a hacer desde acá, teniendo seleccionado ya el video, voy a cliquear ahí. Y lo que me empieza a hacer es un análisis de todo este video. Acá vemos el porcentaje por el que va y los cuadros. Y vamos a ver un poco las opciones que tiene, las opciones que hayan por default. Bueno, esta primera que dice es Mod Motion, o sea, movimiento suavizado. O no motion, o sea, sin movimiento. Bueno, en el caso de que tengamos un video como este, donde solamente tenemos que corregir el pulso, podríamos elegir sin movimiento directamente. Lo vamos a probar ahora cuando termine. Pero en el caso de un video que tenga, por ejemplo, un movimiento de cámara en mano, que estamos haciendo un paneo, ahí ya no podríamos elegir ese tipo de opción, porque directamente la herramienta no podría hacer los cálculos como para estabilizarlo. Ahí solamente podríamos elegir un suavizado de movimiento. Bueno, vemos que le queda todavía un minuto acá. Ahora está estabilizando. Bueno, acá vemos que ya terminó, y obviamente ya el movimiento no es tan brusco, tiene todavía algo de movimiento, pero está bastante suavizado comparado con, como estaba antes, con el pulso de la mano directamente. Vemos que es un movimiento, bueno, obviamente mucho más suavizado. Podríamos elegir acá darle mayor suavidad, o como dije, en este caso podríamos elegir directamente sin movimiento. Y ahí va a ser de vuelta la estabilización. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Voy a hacer una previsualización, como siempre, apretando el cero, o la barra espaciadora. Como vemos ahora, quedó totalmente estático, como si fuera una foto. No tiene movimiento que le da la mano a la cámara, y vemos que queda totalmente estabilizado, prácticamente al 100%. Solamente lo que tiene es algunas deformaciones, al tener que darle ese suavizado al 100%. Si vemos acá en el avión se nota más, donde la imagen queda como gelatinosa, ¿no? Pero bueno, eso es porque le pusimos un suavizado directamente sin nada de movimiento, a un video que tenía, con un pulso bastante movido, digamos. Así que bueno, esas son las dos opciones que tendrían, suavizar o sin movimiento, en este caso de video, que no hay paneo de cámara. Y lo otro que vamos a ver es estas opciones de acá. Estas opciones lo que quieren decir es que cuando el programa hace esta estabilización, lo que hace es desplazar el cuadro, entonces van a quedar bordes negros al costado. Para ver eso vamos a estabilizarlo, vamos a poner acá suavizado, vamos a ponerle 70, y vamos a ponerle acá solamente estabilizar, sin cortar el cuadro, para que puedan ver eso que les estaba explicando. Bueno, como ven, acá tienen estos bordes negros, que son productos de que, para dejar fija la imagen, lo más fija que pueda, lo que hace es ir moviendo el cuadro, entonces obviamente nos aparecen al mover el cuadro, esos bordes negros, cada vez que va desplazándolo. O sea, corrige el movimiento de la cámara, moviendo el cuadro. Para eso, nosotros podríamos agrandar acá la escala, a 110 por ejemplo, y entonces evitamos que se vea eso, por más que se está moviendo, o elegir estabilización crop, que vendría a ser cortar todos esos bordes negros. Acá lo vuelve a estabilizar porque es algo que ya habíamos hecho, entonces lo reconoce. Bueno, otras opciones que tiene acá en avanzado, no vamos a ver por ahora, pero sí por ejemplo, la que sí es importante es esta, Rolling Shooter, que hay veces que filmamos con cámaras de celular, por ejemplo, obviamente, y según el tipo de celular que tengamos, tiene ese movimiento gelatinoso, cuando nosotros movemos el celular, y eso lo podemos mejorar con esta opción de acá, de Rolling Shooter, ya sea en automático, o en más avanzado. Bueno, vamos a ver el segundo vídeo, que es esta cancha de tenis, vamos a hacer una previsualización de esto. Bueno, vemos que acá, ya el movimiento de cámara, es mucho más complejo para estabilizar, porque no solamente tiene el movimiento del pulso, sino también, una especie de paneo, que hacemos yendo de un lado para otro. Así que vamos a aplicarle la herramienta, y vamos a dejar que analice cuadro por cuadro. Bueno, vemos que ha estabilizado bastante, comparado con la cantidad de movimiento que tenía este vídeo, y ha quedado totalmente mucho más estabilizado. Y, y podríamos ir ajustando la suavidad, mucho más desde acá, como había dicho, pero eso va a hacer, que se empiece a deformar la imagen. Una de las opciones que también tenemos, para tener en cuenta, es la que dice acá, en método, donde nos dice que puede estabilizar, según la posición, la posición, escala y rotación, o la perspectiva, o teniendo tildada esta última opción, como es la que recomiendo, lo que hace es, corregir la deformación, que incorpora a la cámara. Así que, yo aconsejo que tengan siempre tildado acá, porque es la estabilización que, más adecuada. Obviamente, cuanto más movimiento tenga el vídeo, más deformación puede tener la imagen. Bueno, vamos con el último caso de estabilización, usando esta vez, ese programa que era externo, y luego, After Effects lo incorporó, que se llama Mocha. Vamos a usar, este mismo vídeo, que tenía, estos movimientos, bastante bruscos. Bueno, vamos a ver primero, de dónde se accede, a este programa, de traqueo y estabilización. Tenemos que tener seleccionado el layer, con el que vamos a trabajar, y vamos a la ventana de animación, y ahí elegimos, traqueo, en Mocha After Effects. Entonces, nos va a abrir, este programa, que tiene una interfase distinta, pero bueno, vamos a ver, por ahora, las cosas fundamentales, y luego, lo vamos viendo más en detalle. Bueno, acá lo que nos dice, es el nombre del proyecto, que va a crear, la ubicación, eso puede determinar ustedes, la carpeta que quieran, pero lo más importante de esto, es las propiedades del vídeo. Yo acá voy a cambiar, por 29,97, que es, la cantidad de, cuadros por segundo, que tiene mi vídeo. Es HD, y es progresivo. Si fuera entrelazado, tendría que elegir, alguna de estas opciones. Voy a dar OK acá. Bueno, y acá vemos que aparece el vídeo, yo me puedo desplazar, en la línea de tiempo, tomando, haciendo un clic, acá. También podría cortar el vídeo, si quisiera, desde estos lugares. Siempre hago un clic, para tomar cada cosa, y luego lo suelto. Voy a dejar así, porque voy a usar la extensión, de todo el vídeo, tal cual lo tengo en After Effects. Voy a poner esto en el principio. Y bueno, la forma que utiliza, este programa, para hacer, rastreo de movimiento, no es a través de un grupo de píxeles, como hacía After Effects, sino, que acá lo hace a través de un plano. Para hacer ese plano, tenemos que elegir, esta pluma, hacemos un clic ahí, y yo voy a determinar este área. Conviene elegir, un área que tenga, algún contraste, como para que lo pueda analizar bien. Así que voy a elegir, esta parte de acá abajo, del monitor, con la parte, de la pared que se ve abajo. Voy a hacer un clic ahí, suelto, y ya me empieza a crear, una especie de spline. Voy a hacer otro clic acá, hago un clic, y suelto para crear cada punto. Voy a hacer otro acá, y voy a hacer otro acá. Me sigue creando puntos, así que para salirme, para cerrar esto directamente, voy a hacer un clic derecho, y ahí me cierra el plano. Yo ahora podría, si me posiciono en cada punto, voy a hacer un clic, mover esto, y darle un poco acá, más de plano. Bueno, así es como lo puedo ir modificando. Por ahora vamos a ver esto solo, ya que vamos a hacer una estabilización. Y para que haga todo el rastreo de movimiento, tengo que darle acá, donde dice track, y bueno, ahí va a empezar a analizar todo el video. Bueno, una vez que hizo todo el rastreo de movimiento, voy a ir acá, a exportar los datos, luego que acá me aparecen estas tres opciones, nada más, y voy a elegir la de, posición, escala, y rotación, pero voy a clicar acá, invert, que de esa forma voy a tener estabilizado, si no voy a tener nada más, el movimiento de la cámara. Y voy a copiar esta información, ahí, voy a abrir mi after effect, y teniendo esto acá del principio, voy a copiar, esa información, voy a aportar la U acá, y vemos que, me copia posición, escala, y rotación, pero lo que me hace, en realidad, es un estabilizado, para haber usado la opción de menos uno. Se mantiene siempre ahí el monitor, más o menos, en vez de subir bruscamente, así que, el video está estabilizado. Bueno, vimos las tres variantes que hay, para poder estabilizar un video en after effect, y ustedes, bueno, elegirán la que más les convenga, o la que más les guste. Para mí, la forma más práctica, de estabilizar un video en after effect, es la opción 2 que vimos, me parece la más fácil, práctica, y además, como es una herramienta también, más nueva, que trajo el programa, creo que es la más conveniente. Bueno, lo último que les quería mostrar, con esta composición que hicimos, de la nave, que está apareciendo ahí por los árboles, es hacer lo inverso, a lo que estuvimos haciendo, de estabilizar un video. Cuando tenemos una composición, que hicimos nosotros, generalmente, tenemos la imagen quieta, y, o sea, para hacer el efecto contrario, a veces, es conveniente darle un movimiento, de cámara, como si estuviera filmado, con una cámara en la mano. Para eso está muy bueno, un preset, que se llama, lo tienen que buscar, en esta página, BFX Bro, que es un preset gratuito, que lo pueden bajar, además de que tienen, muchas cosas interesantes, en la página, y les va a dar estas opciones, del 1 al 8, son distintos movimientos de cámara, yo voy a, volcar uno, ahora el primero, vemos que ya, nos da una serie, de parámetros, de rotación, de movimiento, de cámara, y esto va a hacer, que el plano se mueva, como si estuviera filmado, con cámara en mano, lo cual le da siempre, un poco más de realismo, a cualquier toma. ¡Gracias! ¡Gracias!